DIGA SU NOMBRE Jin Erso Falsificación de documentos imperiales, posesión de propiedad robada, agresión con agravantes y resistencia a la detención Sola desde los 15 años, irresponsable, agresiva e indisciplinada Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo Tenemos una misión para ti Van a probar una nueva arma de forma inminente, necesitamos saber qué es y cómo destruirla ¿Queda claro? Sí, señor ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué hará si te derrumbas? Si continúas luchando ¿En qué te convertirás?